Fracturas, hundimientos y peligrosos baches son el panorama que rodea a la avenida de ingreso en el carril sur-norte, justo en la parte norte del puente donde se nota un grave deterioro en la cinta asfáltica. El problema más grave se muestra en esta parte de la transitada avenida, donde representa el mar en riesgo, un bache de 50 por 50 que daña los vehículos al paso y pone en riesgo a ciclistas y motociclistas de caer en él y sufrir un grave accidente. Esta zona ha sido intervenida de manera constante por empresas cableras, telefónicas, constructoras que instalaron nuevas tuberías hidráulicas y ya no dejaron igual el piso de concreto. Pero al no contar el ayuntamiento con una área eficiente de supervisión que se haga cargo de revisar estas áreas que se intervienen con obras por parte de compañías externas que realizan un pésimo y barato acabado, al final termina pagando las consecuencias la ciudadanía. En esta zona de la avenida de ingreso entre el puente sobre el río Pitillal y la calle María Montessori, son las más dañadas y que requieren de la mayor atención y estudio de desarrollo urbano y obras públicas para conocer el estado no solo de este espacio sino de toda la avenida de ingreso. En este sentido, en el caso del lugar donde se generó la denuncia, se nota el hundimiento de la salida sur hacia el norte a causa de las obras que han realizado con un deficiente terminado y eso ha dado al traste con la integridad del piso de rodamiento de la avenida, que está cada día más deteriorada por la falta de vigilancia y supervisión de las autoridades municipales correspondientes, como son obras públicas y desarrollo urbano. Con imágenes de Itziah Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.